Hola, ¿qué tal? Soy Alea Varillas y como saben, en Waterfood nos encanta descubrir los diferentes sabores de cada rincón de Guatemala. Hoy nos encontramos en la Antigua Guatemala, frente a la Cuevita de los Urquizú. Venir a la Antigua y no visitar la Cuevita de los Urquizú es como no haber venido. Los invito a que disfruten esta experiencia acá en Waterfood. Bien, y ya nos encontramos acá en la entrada del restaurante La Cuevita de los Urquizú. Como podrán ver, el nombre se debe a cómo se encuentra distribuido el lugar, que es muy pequeño, pero muy acogedor. Acá pueden ver ustedes y decidir qué platillo es el que se les apetece. Esta vez vamos a disfrutar de un cordero con recado hecho en piedra. Así que acá encontrarán una variedad de platillos típicos y lo más difícil va a ser tomar una decisión, porque la variedad de platillos es increíble. Así que yo los invito a que vengan acompañados con familia y amigos y puedan disfrutar de este festín de sabores. Luego de haber tomado la difícil decisión con este cordero en recado hecho en piedra, pues he escogido este patio para disfrutar de esta delicia. Es un ambiente encantador, rodeado de mucha naturaleza y la arquitectura que es tan especial acá en la antigua Guatemala. Y con un día maravilloso tenía que ser acá en este patio para disfrutar de esta delicia. Como pueden ver, está acompañado de tortillas, tengo una variedad de salsitas y de picantes. A mí ya se me está antojando, así que voy a disfrutarlo y ya les cuento cómo está. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero contarles que este recado hecho en piedra es algo espectacular. Doña Ofira no se equivocó al ponerle sazón, corazón e historia a este platillo. Es hecho a base de chile huaque y bueno, yo escogí acompañarlo con una pilollada antigüeña, que son unos frijolitos con huevo, cilantro y una mezcla de ingredientes típicos guatemaltecos, además de una selga para balancear un poquito el plato y acompañado, qué mejor que con tortillas hechas a mano y fresquecitas y qué mejor que una cerveza clara modelo para maridar este delicioso cordero con recado hecho en piedra. Y seguimos acá en la antigua Guatemala, en el restaurante La Cuevita de los Urquizú, disfrutando de la comida típica guatemalteca. Pero déjenme contarles, antes de disfrutar este segundo platillo, que esta cocina nació con el deseo de dar a conocer, pues no solo la comida antigüeña, pero también la comida tradicional guatemalteca. Todo ese esfuerzo por dar a conocer la comida típica guatemalteca ha tenido grandes resultados, porque hoy por hoy venir a la antigua y no venir a la Cuevita de los Urquizú es como no haber venido. Yo estoy lista para disfrutar este segundo platillo, que son unas hilachas de res. Decidí acompañarlas con un poco de arroz, una ensalada de remolacha, claro, un tamalito y las tortillitas no pueden hacer falta. Yo voy a disfrutarlo, ya les cuento cómo está. Seguramente ya habrán disfrutado de las hilachas hechas en casa. Pero acá en la Cuevita de los Urquizú le dan un toque muy especial a la salsita que acompaña a esta carne, que es carne de res, con vegetales como papa, zanahoria. Y esta vez, pues yo lo decidí acompañar con arroz, que está muy suave, y también con vegetales, un tamalito y una ensalada de remolacha, que está deliciosa. El toque perfecto para acompañar este platillo. Este platillo es muy disfrutable. Que mejor que una cerveza modelo, bien fría, para acompañar estas hilachas. Yo los invito a que nos sigan más de cerca a través de las redes sociales, como Water Food, para que juntos descubramos el sabor de cada rincón de nuestra Guatemala. Y seguimos acá en la Cuevita de los Urquizú, disfrutando no solo de una comida deliciosa, pero vean, es un ambiente encantador y totalmente diferente a lo que hemos venido viendo. Nos encontramos en el tercer nivel. Esta es la terraza que está habilitada solamente los fines de semana, pero suficiente para disfrutar de este patrimonio cultural de Guatemala, y claro, de las delicias que acá tienen para ofrecer. Esta vez vamos a disfrutar de unas costillas a la barbecue, y esta vez decidimos acompañarlo con una ensalada de vegetales y un poquito de guacamole. Estas costillas a la barbecue están deliciosas, están tiernas y jugosas, y claro, la barbacoa, pues es una receta muy especial de acá, de la Cuevita de los Urquizú. Decidí acompañar estas ricas costillas con una ensalada rusa y un poco de guacamole, que viene con unas tortillas tostaditas. Y bueno, qué mejor que una bebida muy típica guatemalteca, que es la rosa de Jamaica, rica, refrescante y el acompañante perfecto para estas costillas a la barbacoa. Así que ya saben que pueden venir y disfrutar de un ambiente agradable y de una cocina con mucho sabor y con mucha historia. Desde acá, de la terraza de la Cuevita de los Urquizú, con este paisaje encantador y con un clima maravilloso, yo los invito a que nos sigan más de cerca a través de las redes sociales, como Water Food, para disfrutar de esta experiencia y muchísimas más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!